¿Ese reparto de tanto dinero también es corrupción para los partidos políticos? Pero eso lo tiene que ver el Congreso. Ya se intentó una modificación legal, no pasó, estuvo muy cerca, pero no se logró la mayoría para reformar la ley y reducir el monto del dinero que se da a los partidos. Pero, como decía yo, Guiberra, como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. No, todavía pueden haber otras iniciativas en ese sentido. La gente no va a permitir abusos. ¡Gracias! ¡Gracias!